Aquí tienes pistola Voy para allá. ¡Oh! Un Legendaria Espérate Pero es una... Sin golpe ahora ¡Shit! ¿Qué hay? Que está tejiendo Lo maté, lo maté Gracias Chene, gracias Pero es la mejor Empezando Y me sacó una Legendaria Crecía la nena Lo único que no la hace usar O sea Sí la hace usar, pero pierdo rápido Y otra persona la coge Hey Google, turn off the living room life Yo también empezando O sea que una Legendaria Ahora sí la pago Puedes cambiarle el color A la bombilla Salen colores azules Lo que sea Si le digo que la ponga roja La pone roja, violeta Igual música, ¿verdad? Este... Ven aquí Ven aquí Ven aquí Sí 건 Jodiéndole la vida Esperate Espérate Y Ki ¡No! ¡Ey Gogol! ¿Qué se ve? Cómprese en uno pero si no van a esperar para Black Friday Yo lo había visto pero como que no entiendes y decía como que ahora va a aprender y va a poner música y todo Mira ahí es FRACHID Si es que como si fuera una tablet Exacto, pero tú le puedes hablar o hacerlo en el app mismo sin tener que hablarle ¿Lestal quiere el Nightburn? Tengo uno verde Ah, ese es verde Mira aquí hay Splashy Tienes que ir poniendo otra marca ya, Yashi ¿Dónde está otro diamante para aprovecharlo? No, Esther no he encontrado ni ese Esther, ven aquí, mira esa pared Mejor olvides encerar eso porque no sé como hacerlo ¿Dónde tú estás? ¡Dónde tú estás! 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 Allá, míralo allá No sé cómo mirar ni hacer eso Pues yo sé que en el mío Yo hondo el touchpad para que me salgan Los quest Yo tengo ocho diamantes de esa tipa Pues tienes que seguir haciéndolos todos Marca otro porque también Si tú sabes marcar mejor Es que mira, yo no uso Si tú sabes marcar No sé No es que la encontré en el piso Así bien random Es que mira, me marca Me marca Pero no es un área específica Ay, no sé Pues que no es bien específico Tienes que ir más o menos Pero ponen la marca ahí ¿Cuál tú pusiste? Amarilla, ¿verdad? Sí, pero ya estamos lejos Está un poquito afuera Estamos ahí al lado Podemos llegar antes Mira, un broken machine Si alguien nos ha hecho Ah, el broken machine Todo el mundo lo tiene que hacer Yachi, vete, vira No, no, no No vires tú, no vires tú, Yachi Síguelo, síguelo A ver si es verdad que encuentra el diamante allí Es azul, ¿verdad? Sí Y se supone que lo primero Una máquina de esas de comprar cosas que está rota Hay un objetivo que tienes que comprar algo en la máquina rota Porque como no ves lo que hay que comprar Y por comprar una cosa en la otra Y puede estar encima de algo o siempre está afuera el diamante Está más o menos siempre en esta área abierta Sí, la tormenta Vente, que está por aquí Vente, aprovecha que ya está aquí Dale la vuelta a esto Mira, la mayoría de las veces están aquí Mira aquí, aquí, aquí Yo te tengo cosas Mira aquí Mira a ver si lo ves por aquí Nada que ver Oh, aquí ¿Ya lo viste? No, me sacó Pues dale, aprovecha, úchalo Húndale el paracaídas para que llegamos adentro ¿Dónde está la máquina? Yo pensé que era eso Está bien, eso es un glitch en el, como decir, un glitch en el Matrix En el tiempo Carajo, qué bruta Alguien me está tirando, yo creo Ya ¿Quién me tiró? Míralo ¿Dónde? Abajo, pero está su amigo Está su amigo Alguien más me está tirando Escuché los tiros Este tiraron, Pedro De allá que iba, ¿verdad? Ahí se jodió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La casa verde? Ya, Pedro no marchó ¿Qué pistola es mejor de escopeta? ¿La gordita o la chiquitita? Todo depende ¿Cuál? Todo depende de cómo sea tu aim Eso mismo También no me hablo chino Si apuntas aim es apuntar Sí Si apuntas bien Que rápido te mueva Y de esto Es bueno la pequeña Con la chiquitita es Me he matado a un par de gemis Sí ¿Azul es mejor que verde? ¿O verde es mejor que azul? Verde, azul es mejor que verde ¡Ay! ¡La tormenta, la tormenta, weón! ¡Corre, pelotío! ¡Encontré una guagua! Llévatela rápido ¡Chem, vete ahí tú! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ven, me llevo en un taller! ¡Peter! ¡No te veo! ¡Sí, vete ahí! ¡Ah, ok! ¡Sí, vete ahí! ¿Qué hora que la chiquitita es esa? Si tiene que destrozar cosas ¡Ay, aquí hay alguien cerca! ¡Ah, ok! Vamos a buscar cosas por ahí para abajo ¡Ay! En el amarillo es que hay alguien cerca, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero! ¡Ah! ¡Esa no se va a romper con el peido! ¡Ah! ¡Escontó! ¡Ay, mira! ¡Ay, Dios! ¡Un bot! ¡Me está tirando! Ah, mira, hay alguien construyendo. Ay, maldita sea, me va a matar. Un Spiderman. Se fue uno. Ya no hay más ninguno. No sé qué gran va hice, pero decía comienzo a escaneo. Y me dio muchos puntos, así que, pues. Esa es nueva. Esa cosa es nueva de escanear. Mira, escopeta azul. Ay, ¿qué quieres? Mira, un trampolín aquí. Sí. Mira, mira en el punto amarillo en el Jadal. Ese es que viene alguien. Ese es el Bounty. Me asustaste. Eso era un pájaro, lo maté. ¿Cuánto tiempo más podemos tirar? En 19 segundos puedo tirar otro escaneo. Tíralo este, Yashi, tíralo. Pendiente. No, ustedes están. Es que tú estabas lejos. Estaba matando a esos porque estaban ahí. Al garete, esa gente. No pude ir al cine, Pedro. Me siento triste. Abuela, ¿por qué no fuiste? ¿Qué? ¿Por qué no fuiste? Iba a ir, pero mira. La amiga mía llegó a la casa a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y eran las 3 de la tarde y la ridícula no se había levantado y no había dicho si iba a ir o no. Pues entonces la amiga mía y yo dijimos, pues si ella no se levanta, vamos tú y yo. Pedro, se levantó y después que la mail le dijo que sí, después le dijo que no. ¿En serio? Y pues entonces, como queríamos salir las 3 juntas a mí, pues entonces te íbamos para planear otro día. En verdad, yo ya no quería ni ir. Yo estaba acá, me inventaba una excusa de que no podía llegar. No, 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 no. Se estén pendientes. Escóndete, escóndete bien. Me estás pendiente. Ayúdame, Jay, ayúdame. Ah. Mira ahí hay Frey, vamos a tirarle, le tiramos. No me... Ay, espérate, no. Oh, ahí viene Spiderman. Lo vi por aquí, va. Pégate a la pared. Ay, me está tirando. Ay, bien. Eh, me están tirando a mí. Ay, ay, conmigo, conmigo, conmigo. Oh, tumbé a uno. Le llegó, le llegó. ¿Dónde está? Ay, son tres. Échese para acá. Este está muerto, este está muerto. Mátalo, 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 Lester. Este que va sufriendo por ahí. Cogió el pana, cogió el pana. Vente para aquí. Este, ven así, ven aquí. Vente para acá, Lai. Es Jenny, vente para acá. Vente para atrás, detrás de la piedra. No, 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 construye para acá, construye para acá. Vente, porque si no me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir, te vas a quedar solo, me voy a morir. Vente. Voy por ahí yo, deja a Lester que pelee. Deja, Lester, pelea tú, pelea tú. No, porque el tipo se está dando vida allá. Mira, el tipo está. Tiene que haber otro. Sí, hay otro por ahí. Es que si ya estirame con esa pistola violeta, me voy a morir. Sabes que iba para eso, pero sí. Porque es mía, hija, la gran perra. Mira, coge el sniper de esa. Ah, no, tú tienes de oro, no la cojas. ¿Quién tiene bala? Ah, del Fiji, mira ahí. Estira, pero cambia la... Ya olvídate, ya te la quito. Coge la rápida, la rápida. La que tira bien rápida, esta misma. Pedro, coge eso. No, pero cambia la por... ¿Dónde? Con la pistola penúltima. Lo tiré él. No, no, la tenía. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es que tengo ya sniper. Vete, 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 vete. Vámonos, véngase. Ah, ah, ah. Hay uno que hay otro. Corre, corre. Olvídate. Corre, corre. Ah, ah. Hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me engedé yo. Salgasen de la tormenta. Oh. Ah, me cago en la dos. Llega Naro. Sí, lo maté. Eso es. Lo dije.